En los viajes de Marco Polo, él noticia, cuando estuvo en la India, de una costumbre tradicional, ancestral en la India, en cuida virtud, el que quería matarse en honor a tal ídolo, o por amor a tal divinidad, iba donde el rey para solicitarle permiso de autorización. Y entonces le decía, ¿y por qué te quieres matar por tal cosa, como un sacrificio a mi Dios? Ah, muy bien, estás autorizado a hacerlo. Y yo salía y había todo, pues, ¿no? Una ceremonia, lo paseaban por el pueblo, anunciando, este valiente se va a matar, ¡ah, qué vieja! A ver. Bueno, y luego le alcanzaba unos cuchillos y el tipo comenzaba a cortarse hasta que se mataba. La familia quemaba el cadáver con gran algarabía y con la complacencia de todos, ¿no? Este testimonio de Marco Polo está refrendado por quienes le precedieron. Porque los precursores de Marco Polo, Marco Polo de siglo XIII, XIV, ¿no? Los precursores de siglo VIII, ¿no? También hablan de la costumbre acá. Por si acaso yo, por si acaso. Y estos son los viajes para el público televidente. Y Sersven publicó un libro muy interesante que se llama Los precursores de Marco Polo. Y yo traigo también por si acaso el público es de interés. Es este libro. Si ustedes se molestan en revisar este libro, y por supuesto en Facebook harán leído los viajes de Marco Polo. Y millones. Ahí están. La costumbre no voy a describir así ya con pomenó, porque es muy extenso. Vamos a ver.